Con una inversión final de 21.8 millones de pesos, se realizó la inauguración del Centro Municipal de Quinoterapia y Rehabilitación Integral. El presidente municipal, Eduardo Rivera Pérez, refirió que en lo que va de la administración, se han atendido a más de 60 mil personas con discapacidad, no solo de la capital, sino también de otros municipios. Ya que tan solo Puebla cuenta con 46 mil personas que enfrentan una capacidad diferente. En temas de terapia física, ocupacional, de lenguaje, de quinoterapia, de discapacidad auditiva, de discapacidad motora, espectro autista e intelectual en nuestras aulas de tecnología educativa. Así también de medicina física y de rehabilitación, de comunicación humana y audiometrías. Así que muchas gracias a todo ese gran equipo del DIF. Fue la presidenta del patronato del sistema municipal DIF, Liliana Ortiz de Rivera, quien refirió que el 21 de diciembre del año pasado se puso la primera piedra de esta construcción. Nunca antes un sistema municipal DIF había ejercido presupuesto similar para una obra de tanta envergadura. Por ello, nos sentimos muy orgullosos de dejar como legado de esta administración una obra que sin duda cambiará la vida de muchas familias poblanas. Gracias a mi equipo. Gracias a mi equipo por soñar en grande y tener la determinación por alcanzar este sueño. En el CEMERI promovemos el cambio de paradigma sobre la visión hacia las personas con discapacidad, haciendo énfasis en la inclusión, la igualdad, la capacitación y los apoyos para generarles bienestar emocional, material y físico. Por su parte, Camacho San Ciprián resaltó que los diferentes sistemas DIF de los municipios, de los diferentes estados de la República, atienden a dos millones de personas con discapacidad a través de 11 centros, como el ahora inaugurado en Puebla.